Temo, voy a pensar que no tuvo un episodio de amnesia, que es toda una cosa de la política, porque un profesor de Derecho como es él sabe que ahí hay abuso de autoridad, mal desempeño en la función pública, uso de influencias y mala utilización, mala utilización de fondos, es decir, en el trayecto al BIP, recién estábamos viendo con Nico, fue una ambulancia, fue el director del hospital Posada, que tenía que estar dirigiendo el Posada, tuvo que ir al ministerio para ver con un médico, con una directora de vacunación, esos son recursos del Estado, es un abuso de la función pública, así que entiendo que no quiero, debe haber dormido mal el presidente de la República, debe estar dormiendo mal y debe haber tenido un episodio confusional. Porque dijo que no estaba tipificado, que eso no había delito. Que no, es una cosa, si él fuera opositor, él lo está diciendo, como profesor de Derecho de la Facultad que soy, ¿de acuerdo? Algunos dicen que hay que verlo entre paréntesis, cierro. Como profesor de Derecho de la Facultad que soy, digo, esto la justicia, los fiscales serios y los jueces serios lo deben investigar. Lo mismo estaré diciendo Cristina Fernández de Kirchner. Y yo de Cafiero, no sé, el otro día me acordaba de alguien que me decía, porque lo escucho declarar tantas cosas, que me decía, dice, yo tengo un gran recuerdo de Santiago Cafío, el mejor recuerdo de mi vida de Santiago Cafío. Digo, bueno, qué bueno, ¿cuál es? Cuando venía el libro es en San Isidro. Y me parece que es lo que está quedando después de las cosas que está diciendo, que son realmente barrabasadas, para ponerle un término aceptado elegantemente por la Regla Academia Española. Nico, el día de furia de Alberto, en esa conferencia de prensa, recordemos, no es natural, estaba López Obrador detrás, lo vemos en la escena, incómodo, en México, de visitante, yendo a buscar recursos, una alianza estratégica, iba a visitar la planta de vacunas. ¿Qué está pasando ahí? Sobre lo que dijo, la verdad que, como discutir la ley de la gravedad, ayer estaban diciendo que transparentaban la entrega de vacunas, que la salida era ejemplificadora, que va a haber una trazabilidad, que lo que se hizo estuvo mal, bajó del avión a Valdés y a Tallana, y hoy, de golpe, parece que todo eso lo hicieron por un invento de los medios. O sea, ¿echaron a Ginés por un invento de los medios? No. El vacunatorio existió en el Ministerio de Salud, en el Posadas. Primero, la estrategia del gobierno fue solamente focalizar en esos dos lugares, cuando hubo vacunados VIP en todo el país. Tomo un solo ejemplo, en Catamarca se vacunó el gobernador. Todo el gabinete y todos los intendentes de la provincia. Todos los intendentes. Hay decenas de intendentes también en Córdoba. Se vacunó Ferraresi, el actual ministro de Hábitat, en un hospital, el presidente Perón, en Avellaneda, el 13 de enero, el 15 de enero, y después el 13 de febrero, la segunda dosis. Es muy impactante, porque siempre vimos que hay una concepción del poder, de quienes ocupan el Estado, de casta, sin usar hasta ahora la palabra casta, aunque sí por abajo de la mesa, muchos veíamos que había una oligarquía, que básicamente había un proyecto de poder. Pero quedó absolutamente al descubierto y desnudo, y con la bronca social, porque gente de 30 años, de 40 años... La Ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, acaba de reconocer que se vacunaron a 30 encuestadores de la provincia. Encuestadores. Es impresionante, porque eso es lo que demuestra que la política está usando la vacuna para la política. Correcto. Ahora, los encuestadores... Contaba Nico de Ferraresi. Ferraresi se vacuna en esta fecha que vos decís, y también se vacuna a su sucesor, la Intendencia de Avellaneda. Tiene 27 años. Tiene nación en el 91. Explícame por qué. En otro contexto, Nelson, pero qué bronca, no voy a decir con toda la clase política, porque es completamente injusto y no es así. Ya vimos, la oposición tomó su propia... Va a haber algunos opositores. Seguramente. Pero lo que digo es, vemos toda gente en el poder que está haciendo uso de este recurso. ¿Va a haber un cambio que vos creés social, o es puntualmente la irritación por la vacuación? Hay un despertar de, basta, basta de gobernar para ustedes, ahora horizontalicemos en serio. Obviamente, Diego, la vacuna da un elemento diferenciador, porque en muchos casos el tema de la corrupción, tantas cosas he investigado, Nicolás, son cosas de plata que a lo mejor no se ven. La vemos nosotros y la gente no la ve. Vos no ves, a lo mejor, lo de Báez y demás, la ruta que no se hizo. No es claro que si una ruta se hizo, te va a faltar a tu bolsillo. Correcto, te das cuenta. Cuando te falta la vacuna, está en tu vida en juego. Claro. Y no en la vacuna para una gripecita, está tu vida en juego. Y entonces esto lo que está generando, además, es gente dentro del mismo gobierno, porque este es el elemento, además, que se ha agregado. Hay gente del mismo gobierno que dice, pero ¿cómo está pasando esto? A ver, muchas de esas son. Y votantes, y base electoral, y base electoral. Pero además, el gobierno comunicacionalmente generó una altísima expectativa de la vacunación. Recordemos lo que se nos decía en diciembre, que iban a haber millones, que nos íbamos a vacunar todos. En agosto, está el horizonte de la esperanza. Pero fíjate vos qué interesante. En agosto prometían las vacunas, pero no empezaron las negociaciones. Una de las diferencias de Chile con relación a Argentina es que ellos en agosto ya estaban cerrando acuerdos, no solamente del gobierno para comprar las vacunas, sino también de universidades que se sumaron a las fases, lo que generaba otro acuerdo desde el Estado con los proveedores de vacunas. Con lo cual, también esa expectativa ha generado esta demanda de la gente. Lo que quiero marcar, una cosa, perdona. A lo que decía Nelson, como a veces casos de corrupción son difíciles de que peguen, salvo los bolsos de López. En este caso, además de que se llevaron las vacunas, está el relato de Verbisky. Como si fuera flagrancia. Claro, que Verbisky cuenta exactamente cómo es ser un vacunado VIP. Hay un punto que yo les quería preguntar a ambos. En el discurso hoy del presidente, él no habla de cómo tomó cartas en el asunto. Él dice, perdió un ministro como si el ministro se hubiera enfermado y lamentablemente haya tomado una licencia por enfermedad. No lo perdió, lo echó. Bueno, yo creo que es lo posible. ¿Qué significa eso? Ginés, en el ajedrez, perdió un alfil. Ah, entonces, ¿qué significa? ¿Que ante Cristina perdió una ficha y avanza Cristina con otra ficha más? Ahora vamos con eso, pero digo, también hay que tratar de cubrirlo en el sentido de mimarlo un poco a Ginés, que sabemos que está muy enojado, está aislado, ahora sí está aislado en el otro sentido del término. Perfecto. Y sobrevuela esta idea de que, miren que Ginés no era el único que sabía. No, y sobrevuelta que no, porque por supuesto esto es un tema extendido, claramente. Quiero marcar una cosa, lo que el gobierno viene haciendo, es muy interesante, no porque sea bueno, seguir el tema de las declaraciones, que demuestran que el gobierno quiere ocultar, no aclarar. Porque en cada una de las declaraciones se embarran y aparece la mentira. Hoy salió un comunicado de la Unidad Médica Presidencial. Que ahí está el doctor Federico Vuelta, que era un gran médico. La verdad que es una decepción verlo que un médico de ese nivel quede expuesto a eso. Entonces la Unidad Médica Presidencial explica que se vacunó Alberto Fernández, sí, alguno de los secretarios, Juan Pablo Biondi y demás, por el efecto de la burbuja del presidente. Entonces vos decís, bueno, si el presidente se vacunó no necesita burbuja. Pero bueno, vos podés decir, pero entonces vos decís, bueno, ¿vacunaron al personal de la Casa Militar, los edecanes que están con el presidente, que lo ven? A ceremonial sí, como un declaro mal. Ceremonial, Casa Militar, que se sepan. ¿La vacunaron a Fabiola Yáñez, que duerme con el presidente de la República? No está vacunada, de lo que yo sé. ¿De qué burbuja me hablan? Por eso hay una cosa tan gelatinosa para saber... Se vacunaron todos, a ver, Diego. La pregunta de la política, nosotros hablando con ellos, entre ellos era, ¿te vacunaste? Sí, claro. Y algunos dicen, no, no, porque voy a esperar, no corresponde, otros sí. Se vacunaron casi todos los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, casi todos. Legisladores provinciales. ¿Qué les pasó que no vieron la que se venía? ¿Lo tenían tan naturalizado ese acceso privilegiado? Es una cuestión cultural. ¿Sabes que en vez de inmunidad del rebaño, impunidad del rebaño? Claro, sí, sí, es verdad. Es como, era natural. Sí, porque eso es muy interesante lo que dice Adriana, porque debo decir, esto hubiera ocurrido si hubiera habido 50 millones de vacunas, ¿eh? Los privilegiados hubieran existido. Pero la falta de vacunas, es decir, vos cuando estás en el poder perdés tanta noción de las cosas que la falta de vacunas, digamos, catalizó todo esto. Pero hubiera ocurrido, nos hubiéramos enterado, mira, están vacunando, pero este fue al Posadas, violó, no hizo el turno, no sacó la hora, y demás. Con vacunas suficientes hubiera alcanzado. Ahora, el tema es que además tiene un elemento de impunidad muy fuerte porque se hace a la vista de todos. Es decir, en el Posadas la gente vio, en el Perón generó mucha indignación la vacunación de Cristina Fernández de Kirchner, que no por nada fue al hospital Perón. Vos sabés que cuando fue al Perón, el hospital de Avellaneda, gran hospital, ahí hizo Peró Evita, está todavía la habitación de Evita. Yo dije, ¿por qué? Qué raro que Cristina fue al Perón, ¿no es cierto? Porque hasta que pasó esto y entendí. Si Cristina fue al Perón porque ahí la vacunó, crepa, porque Perón es provincial. No es nacional, pero es de gente de ella, la vacuna el súbdito de ella, no la vacuna un empleado y de alguien que depende de ella.